¡Hola, hola! Hoy voy a preparar una deliciosa sopa de cebolla, súper fácil y deliciosa. Espero les guste y estos son los ingredientes. 6 cebollas blancas, caldo de pollo o de res. Puede ser casero. En esta ocasión yo lo compré y es bajo en sodio. Pan blanco. Yo voy a utilizar pan cubano. 1 taza y medio de queso. Puede ser cheddar mozzarella o parmesano. El de su preferencia, solo que gratine. 2 cucharadas de mantequilla. 1 tercio de taza de vino tinto. Sazonador de pollo. Tomillo. Pimienta negra molida. Y sal al gusto. Ahora, vamos a la receta. Como ven, las cebollas no son del mismo tamaño. Algunas son más pequeñas. Por esa razón agregué 6 que, aunque parezcan mucho, la verdad es que reducen demasiado al cocinarse. Las voy a picar en medias lunas y no deben quedar ni muy delgadas ni muy gruesas. Ahorita les muestro. Tengo la sartén a fuego medio. Agrego las 2 cucharadas de mantequilla y un poco de aceite de oliva. En este momento, solo voy a esperar a que se derrita completamente la mantequilla. Ya es el momento de agregar la cebolla. Esta sopa es muy rica y super facilita, especial para los días fríos. Aquí solo voy a revolver. Antes de que la cebolla se ponga transparente, agrego el tomillo y un poco de sal. Es solo un poquito de sal porque también voy a agregar sazonador de pollo y aparte el caldo, aunque es bajo en sodio, también la contiene. Le voy a dar un par de minutos más, revolviendo de manera constante para que no se pegue. Ya la cebolla está lista. Está en su punto. Ahora es el momento de agregar el vino tinto. Le voy a dar el tiempo para que evapore. Después de un minuto, el vino ya evaporó completamente. Ahora voy a agregar el caldo. Fíjense que hacía tiempo que no preparaba esta receta y se antoja en este tiempo de frío. Además, me gusta porque se hace en un 2x3 y pues la verdad es bien rica. La cantidad de caldo depende de cuánta cebolla agregue y si le gusta espesito o más líquido. Después de agregarlo, lo cubro y lo dejo a temperatura media hasta que dé un hervor. Voy a preparar unos crotones y unas rebanadas de pan para acompañar la sopa de cebolla. Y solo le voy a agregar un poco de mantequilla porque la sopa ya está bien condimentada. Miren, ese es el tamaño en el que corto las rebanadas de pan. A mí me encanta el pan cubano porque al tostar se queda crujiente pero no demasiado duro. No sé, es una consistencia muy muy rica. Y para preparar los crotones solo voy a partir el pan en cuadros pequeños. Ahora solo voy a agregar la mantequilla y luego lo voy a llevar al horno, como les mencioné, a 375 grados Fahrenheit por aproximadamente 20 minutos o hasta que estén bien doraditos. Todo depende de cada horno. Ya la sopa está a punto de hervir, revisé la sazón y le falta un poquito de sal, así es que voy a agregar el sazonador de pollo. También agrego la pimienta. Luego lo voy a cubrir, lo dejo hervir y ya queda listo. Enseguida les voy a mostrar cómo es que yo lo sirvo. Ya es el momento de servir la sopa y me encanta hacerlo en estos tazones. Esto huele y sabe delicioso. Quedó en su punto la verdad. Si quiere puede servirla así y es deliciosa. Pero también la puedes servir con queso, como lo voy a hacer enseguida. Miren, a mí me gusta servirlo de esta forma. Agrego los crotones y luego un poco de queso. Recuerden que esto se come al instante. Bueno, pues lo voy a llevar al horno, que ya tengo precalentado a 375 grados Fahrenheit. Y lo voy a dejar hasta que gratine. La verdad es que a mí no me gusta que el queso se queme, solo que gratine un poquito. Y es así como queda esta deliciosa sopa de cebolla. Como ven, yo serví dos gratinadas y una. Solamente le agregué los crotones y un poco de queso parmesano. Como quiera que se sirva, esta sopa es deliciosa y pues súper fácil de preparar. Espero les haya gustado y si es así, no olviden suscribirse y dar dedito arriba para seguir subiendo más recetas. Muchísimas gracias por ver mi video y hasta pronto. Bye, bye. Gracias. 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 Gracias.